Hablemos ahora de los Tumis, hablemos de rugby, porque el equipo nacional se prepara para el próximo Sudamericano B a realizarse en nuestra ciudad capital. Nuestro país será sede del Sudamericano B de rugby categoría mayores. Del 8 al 14 de noviembre en el Colegio Newton, las selecciones de Colombia, Ecuador, Venezuela y Perú competirán por ser los mejores del continente. Carlos García, integrante de los Tumis, sostuvo que la preparación estuvo a la altura. Ha sido un buen proceso, un buen año. Hemos estado entrenando desde prácticamente principios de años. Prácticamente se cerró el proceso el año pasado y se tomó una decisión como grupo de comenzar a meterle, a comenzar a sacar físico y todo. Entonces eso sumado al entrenador que tenemos nos ha ayudado un montón. Para García, el rival a vencer será Colombia. Los cafeteros son los últimos campeones sudamericanos de esta categoría. El año pasado ganó Colombia, creo que es el rival a vencer. Bueno, igual en este deporte se ve partido a partido, pero el que ha venido haciendo mejor trabajo en estos últimos años es definitivamente colombiano. Del nivel del equipo dijo García que la selección nacional está evolucionando de manera significativa. Creo que la motivación por ser locales nos ha dado un poquito más para estarmos motivados en realidad y físicamente estamos mucho mejor que años pasados.